A ver... Vamos a ver si ya estamos en vivo Ahí está Ya estaremos en vivo No veo nada en el streaming ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Cómo no va a cargar si no tengo que... Disculpen amigo, no había puesto el screen región Soy un tonto Ahora sí Ay Dios Hoy día es el día de los bloopers Ya vio Muy buenas noches amigos Les saluda... No, sería muy buenos días amigos Les saluda su amigo Logan Y bienvenidos a este streaming La última parte del streaming madrugador Aquí con su amigo Logan Invitado el amigo Leta Leta, por favor, saludos a todos los amiguitos Hola, buenas noches con todos Buenos días, digo... Chau Con sueño Leta, estamos acá con sueños conectados Este es el último streaming de la gran maratón Que me estoy metiéndote Este es como para celebrar de... ¿Cómo se dice? ¿Los mil ochocientos escritores? Saludos para todos Saludos para todos Al amigo Darth Deir Al amigo Omega35R Al amigo Leonel Messi Al amigo Depredador A todos, a todos ustedes Y a los amigos que lo verán resubido Saludos también para ustedes Y los también los han resubido Estoy un poco con sueños y es tarde Acá en Perú son un cuarto para las cuatro Veinte para las cuatro Son tres cinco Ahí está, son veinte Veinte para las cuatro Y a las cuatro de un punto Ya nos iremos a dormir Así que te toca a ti elegir Saludos para todos Estoy bien cansado Todos los streaming juntos Los voy a subir pero Un streaming por uno Como siempre hago Cada streaming que hago Y que corto Estuve a separar Cada streaming se subirá Aca 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 Ahora se ahorra Ahora Aca Aca Se van No por acá Bien No por acá No por acá Aca 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 Me creo Yo siempre subo Mis streaming Para uno por uno Aca 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 Como un rato Muere por tu carroña Bien vamos Ya ya Vamos uno a cero Voy ganando Ay Que vivo Pongo 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 Ay Yo quería la bola Pongo Pongo ¿Cómo va? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? ¿Polleta? ¡No te veo! Ok, ok, ok. ¡Ti no te veo! ¡Ah! ¡Te gusta volar! ¡Te gusta volar! ¡Vaya! ¡Un brazo! ¡Te gusta volar! ¡Claro! ¡Como yo tomo la arañita! ¡Ah, no! ¡Esta no es la arañita! ¡Esta es la estrellita! ¡La arañita es otra! ¡Bien! ¿Este queda tocando? ¡Nos vemos! Uy ¡Porre! 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 ¡Bien! Jajaja, 2-0 Ok Codita, como sabía Se murió Me estoy durmiendo Que descanse, amigo, por favor Ya es muy tarde y de verdad Tienen sueño Descansen, no se preocupen Gracias por haberme acompañado A todos ustedes Y ya se puede Ya cuando suban al canal de Youtube Ah, me mató No vale porque me distraje Ok, vamos No puede endar, Wiot ¿Dónde está Laco? Deja a ti ¿Dónde está Laco? Sonido Vivo que crees ¿Están listos? Están listos ¿Están listos? ¡Payasa! ¡Jajajaja! ¡Ahora! ¡Qué cosquillitas! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Se que buscó! ¡Uy! 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 ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Aaaah! ¡Oh, no se vale! ¡Ay! ¡Ahora es que no vuela mucho! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Oh! ¡Yo mismo me mate! ¡Más Gilberto Santoro! ¡Scrambles, segundo! ¡Scrambles, segundo! ¡Scrambles, segundo! ¿Scrambles? Ok. Ok.